¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la Real! Reduce distancia John Martín. Dentro Chubb y Azcone. Y encuentra la cabeza en el segundo palo del central John Martín. Para meter la cabeza y para marcar el primero de la Real Sociedad. Gol de la Real. Gol de John Martín. A corta distancia. Torres de la Real. Vemos a John Martín. Vemos a Cantero. Que anteriormente probó ya un testarazo. La va a servir la Real Sociedad. Ahí va la bola abierta. Con pierna izquierda. Punto de final. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Real Sociedad vea no cayó Martín! ¡Mesparazo perfecto! El central Donostiarra no puede hacer nada Viral y cuando rozamos el final del primer tiempo se adelanta el cuadro de Sergio Francisco. Podía intentar el disparo al centro y medio centro medio chut que intentaba Miquel Goti ¡Gol! 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 ¡Gol!